La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 6 de marzo. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM, en Estados Unidos. Los que nos siguen por Televida y por nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Cada una de sus intenciones se la presentamos al Señor. Oramos por el eterno descanso de Anthony Mañón, Fabio Alduey Sierra, Leónidas Mora, Giovanni Hernández, Juan Berroa Manzueta, Lucas Contreras, Tomás Florentino, Gregory Céspedes, Cecilia Reynoso, Amado Adames, Antonio Reyes. Hoy, para celebrar la Eucaristía con nosotros, el Padre Pablo Daniel Zorrilla Ramírez, de la Parroquia San Francisco Javier, del sector de Herrera. Gracias por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. De pie, por favor, para iniciar la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, miremos nuestros corazones y pidamos perdón. Amén. 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 Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de los sacramentos nos permite ya en la tierra participar de los bienes del cielo. Dirígenos tú mismo en esta vida para que nos lleves hacia esa luz en la que habitas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas Señor, pastorea tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apaltadas en la maleza, en medio del carmelo. Pastarán en Bazán y Galat, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. Que Dios, como tú, que perdonas el pecado y asuelve las culpas al resto de tu heredad. No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mal todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para no pecar, para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús, todos los publicanos y los pecadores, a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna, viviendo pérdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y se tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entreaban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Padre, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, Mira, en tantos años, cómo te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este evangelio, sean borrados nuestros pecados. Amén. Amén. En esta celebración de este sábado de la segunda semana del tiempo de cuaresma, tiempo de gracia, que el Señor nos regala a todos, dichoso y dichosa, que el Señor nos invita a este retiro de 40 días para tener un encuentro personal con Él. Así como hoy, las lecturas nos invitan al tema del encuentro. Dios siempre se la juega con lo suyo. Dios es tan especial, tan dulce, tan caritativo, que nos sorprende. Y hoy en esta lectura nos invitan a mirar a alguien que no se siente bien con el Padre y quiere tener una experiencia alejada del Padre. Creo que es la experiencia de toda juventud. A cierta edad, todos los jóvenes, la mayoría, queremos volar e irnos lejos de donde está el mandamá o la mandamá. Muchas veces queremos tomar en serio nuestra propia vida, nuestra propia voluntad, pero aún envuelto con un poquito de de orgullo y de pasión. Por eso este joven es un retrato de la humanidad hoy. Que peca, que se aleja cuando lo tiene todo, pero va en busca de algo que le hace falta. Siempre en el corazón del ser humano anhelamos algo más, algo más. Pero a veces lo tenemos todos y no nos no nos damos cuenta. Por eso este joven hoy representa una parte de la humanidad que peca, que se aleja, que pide su herencia. Óyeme, hasta un poquito altanero este muchacho. sin trabajar, sin esforzarse, pide que le den su parte y se va a la casa, se va, dice, a un país lejano y allí vivió como paenamente hoy vive tanta gente que no escucha la palabra de Dios, que tiene que encontrarse con su propia realidad. Yo no sé, hermanos y hermanas, todos los que me están siguiendo, me están viendo, me verán, cuál es tu propia realidad que te toca vivir hoy. Qué pena, la de este joven empieza a enfrentar su propia realidad. Se golpea duro, ojalá que no tengas tú que llegar ahí para descubrir al Padre que te ama, que te espera. El pecado nos seduce porque siempre se presenta con lo atractivo, con lo interesante, con lo gustoso para el hombre y la mujer. Por eso este muchacho llega a la extrema, se le acabó todo, perdió amigo, perdió amiga, perdió relación y ahora, ¿qué hago? Pero tenía principio, no todo estaba mal sembrado en él, Dios, su Padre, había sembrado algo en su corazón. Yo les invito a ustedes, madres, padres, a sembrar en sus hijos desde pequeño. Pero cuando uno siembra la palabra de Dios en el corazón de los hijos, no importa después, lo que haga después germina. y dice que este hombre metido en el fango, allí se le prende el bombillito, allí se capacita y allí vuelve a reconocerse y se da cuenta que ya no puede más y se reconoce pecador, se reconoce necesitado de la gracia. lo mandan a cuidar el cerdo, imagínate para un judío tener que cuidar el cerdo, un animal todavía para ellos hoy, maldito, pero allí está, y quería comer como el pecado rebaja al hombre, lo pone en la gran pobreza de la vida y lo lleva a la bajeza más grande y allí solo piensa en su Padre. hermanos, hermanas, hoy tenemos que volver a pensar a Dios del cual nos ha dado todo lo que tenemos, por eso recapacita y dice he pecado, se confiesa primero contra Dios, pero tienes que bajar al fondo del fango, tienes que meterse a la podedumbre y de allí es que se levanta. Voy a dejar ahí porque hay muchas cosas, el otro hermano representa también una realidad muy concreta que se da en la iglesia, se da en la iglesia, los hermanos buenos, los hermanos puros, los hermanos que están siempre llevando la vida de los otros, pero nunca revisan la de ellos, este hermano se vuelve tan verdugo, tan justiciero, tan fuerte frente a ese hermano que no es hermano de él. A veces en nuestras comunidades y en nuestras parroquias tenemos hermanos así, muy cumplidores pero le falta amor, le falta misericordia, le falta compasión y este hermano no acepta que el padre le haga un banquete a aquel vagabundo, aquel tíguere que ha gastado todos los suyos, ese hijo tuyo que no es mi hermano, para él sí hace una fiesta pero para mí no, óyeme, era un esclavo de sí, se quedó afuera del banquete y el malo entra a la celebración, algo contradictorio de este evangelio, como el señor el malo pecador es el que entra al banquete y celebra y el bueno se quedó afuera, su padre hace el mismo gesto para los dos, sale a buscarlo a los dos, a recibirlo a los dos, pero uno va arrepentido y otro va lleno de su mérito, yo merezco, a veces nos pasa eso en la iglesia, como que merecemos, como ya hemos comprado y hemos ganado el reino y nos portamos así, pidámosle a Dios hoy que en este tiempo de cuaresma cada uno de nosotros podamos entrar en este camino de conversión y todos reconocernos, pecadores y necesitados de la gracia y del perdón y que el Señor nos abrace, nos acoja y nos va a poner en el mismo lugar que Él tiene para ti y para mí. Que Dios nos bendiga. Amén. Peremos al Señor nuestras necesidades, de nuestras súplicas para que Él interceda por nosotros. Para que en la iglesia no falten nunca celosos evangelizadores que entreguen su vida y su tiempo al anuncio de la buena noticia, especialmente entre los que aún no conocen a Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. para que quienes ven declinar sus fuerzas y se sienten cada vez más limitados por la enfermedad o la vejez, encuentren en sus dolores a Cristo que sufrió como ellos y confíen que Él les dará la salud eterna, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que esta Eucaristía nos haga ser como María, abiertos a la palabra, generosos en la entrega y serviciales con todos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Cuidamos por nuestras familias, por todas las familias del mundo que les toca sufrir fuertemente con esta epidemia que nos acepta. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidámosle a Dios para que Él que todo lo puede mande buenos bienhechores a esta institución para que su reino nunca descarga y no que crezca y podamos llevar tu palabra por toda la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, acoge estas súplicas que te hemos presentado y que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones. O sea, tu presencia por tus ángeles. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todo lo poco que soy yo te lo ofrezco todo el vacío que soy yo te lo ofrezco todo el amor que manché con mi egoísmo todo lo que pude ser y que no he sido lo que pude salvar y se ha perdido lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón la sonrisa que negé al que sufría la mano la mano que no tendí al que llamaba la frase de amor que no dijo mi lengua los besos que yo dejé que se muriera que se muriera los frutos de la redención para que nos aparten de los excesos humanos y nos conduzcan hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú has querido que te diésemos gracias mediante la astinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dándonos de comer a los necesitados. Por eso con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo Santo es el Señor Dios Dios del universo lleno lleno está el cielo y la tierra de tu gloria bendito 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 el que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad donde pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan en sus santas y venerables manos y dándote gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria gloria a ti Señor y alabamos te bendecimos Señor gloria a ti Señor te damos gracias Jesús llénanos Jesús purificanos restaura nuestra vida nuestro mundo Jesús gracias del mismo modo acabada la cena tomó el lleno del fruto de la vida te dio gracia con la plegaria de bendición y lo pasó a sus amigos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor tu sangre santo santo eres Señor gloria a ti Señor lávanos Jesús restaúranos Jesús gloria a ti Señor lávanos purificanos renueva tu iglesia Señor danos tu paz ser morir al pecado para hacer contigo a la vida la gracia Jesús hermanos y hermanas que está Jesús su cuerpo y su sangre ya no es pan ni vino sino Él que tus ojos lo puedan ver lo pueda tocar comer Él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Soria y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección todo lo que ofrecemos en esta Eucaristía y todo lo que han partido a la casa del Padre con esta pandemia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza no atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concélere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor este siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de Cristo daos un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad de nosotros en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz la paz la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna Amén Comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor y pasa hambre y aclama por la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo acaso acaso por llegar temprano al templo con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros está y no le conocemos con nosotros con nosotros está su nombre es el Señor deberías alegrarte hijo porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado oremos Señor que la gracia recibida en tu sacramento llegue a los más hondos de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina por Jesucristo nuestro Señor amén un saludo especial a todos los que nos están sintonizando a través de la radio la televisión también por el canal de youtube televida.org punto do gracias por apoyarnos agradecemos la presencia de ustedes aquí en el canal de la hermana Isabel Iberdalina en la proclamación de la palabra de Dios del hermano Cristian en la animación musical y del padre Daniel Zorrilla Ramírez que ha venido de la parroquia San Francisco Javier del sector de Herrera así es que muchísimas gracias padre un saludo a toda su feligresía ahora puesto de pie vamos a recibir la bendición el señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre amén con gozo y alegría pueden ir en paz demos gracias a Dios victoria tú reinarás oh cruz tú nos salvarás victoria tú reinarás oh cruz la arquidiócesis de santo domingo a través de televida canal 41 y sus emisoras radio ABC 540 AM y vida FM 105.3 presentó la santa misa 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 Gracias por ver el video.